Se hizo realidad lo que todos esperaban y el que más lo esperaba era el Tecatito Corona. Mis brothers, se hizo realidad el pase del Porto al Sevilla. Este crack, después de toda la novela, después de todo lo que tuvo que vivir, todo lo que tuvo que hacer para poder dejar, lo criticaron, lo hicieron a un lado, lo hicieron comer banca, los aficionados no lo querían ahí. Así que mis brothers, tranquilos, pero esto se hizo realidad. Les contaré cuánto es el valor actual del Tecatito, qué pasará con él y hay dos cuestiones. Si lo hacen ya mismo, el Porto puede tener dinero y también si lo hacen cuando termine la temporada, cuando se termine su contrato y es agente libre. ¿A quién le conviene y a quién no le conviene? Es más que claro, pero lo vamos a armar aquí en este video. Mis brothers, se hizo realidad, así que tranquilos, arranquemos de una vez. Yo soy Pehuen Milicenda, suscríbanse al canal, activen la campanita, denle like ya mismo, porque va a estar muy bueno este video. Ahora sí, arranquemos. Mis brothers, antes de arrancar, no se pierdan el mensaje pirotécnico ahí o picaresco que le tira el señor guardado a este crack de Tecatito. Ahora sí, arranquemos. Bueno hermanitos, llegó el día, se terminó el calvario, se terminó lo que venía tratando de hacer hace mucho tiempo, desde la naturalización y ciudadanía como español, el pasaporte, la foto con el pasaporte y ya prácticamente ser dueño de un restaurante de tapas españolas y que todo eso se nos iba a España, quedó truncada. Ah, no se creen brothers. En realidad todo esto para el Tecatito se hizo realidad. Lo del restaurante no, no, claro, lo que se va al Sevilla. Por fin, se concreta todo para ir al Sevilla. Ya no van a haber más problemas con la afición, con comer banca, con que si le dan la cinta de capitán y le digan, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a la info de una vez. Tecatito Corona a España. Porto y Sevilla ya tendrían un acuerdo por el futbolista mexicano. Algunos medios ya confirman que anoche el representante del Teca viajó a España para coordinar todo. Y hoy, un periodista muy conocido que es Fabrizio Romano dijo que el Sevilla Fútbol Club ya habría llegado a un acuerdo con el Tecatito. Solo falta el acuerdo con el Oporto. Bueno, y acá les quiero hablar. ¿Cómo viene el tema de fechas y demás? Bueno, brothers, cuando escuchen esto van a pensar lo mismo que yo. A ver si se les ocurre. Ya les digo al final mi pensamiento. El pase del futbolista mexicano al fútbol español se daría previo a terminar los últimos meses de contrato con los dragones y evitar su salida como agente libre. De confirmarse, se reencontrará con Julen Lopetegui. Lo de no ser agente libre es una buena estrategia para el Porto y también puede ser buena para el Teca. El tema que ahora ya no es tenido en cuenta por su DT, si se queda unas fechas más, peor todavía. Va a arrancar en el Sevilla a buscar su lugar y encima de todo sin ritmo. O sea, aquí lo que importa es el dinero y no el jugador. ¿Cuánto vale el Teca según nuestros amigos de Transfer Market? 22 millones de euros. Habría que ver cuánto negocian. El conjunto andaluz ya tendría un acuerdo con el Porto que el futbolista mexicano sea de sus filas a partir de este mismo enero. Bueno, esta es buena, ¿eh? El Tecatito termina su contrato con los dragones el próximo verano y actualmente no es considerado por el técnico Sergio Conceizao. Según información de la cadena ESPN, también lo dan por confirmado, pero ellos sí hablan de que terminará como agente libre. Aquí mi duda, porque si lo dejan como agente libre, solo involucra la cantidad de dinero mínima para obtener al jugador, pero para mí eso no lo van a permitir. En el Porto, ¿no? Claro, para el Sevilla sería muy bueno. El director técnico es justamente el principal argumento para que Corona llegue a Sevilla. Lopetegui dirigió al Porto en el periodo 2014 a 2016, donde coincidió con el mexicano, desde que Julen ocupa el banquillo del conjunto español, 2019 a la fecha. Los rumores en cada venta de fichaje se generaban alrededor de la figura de Tecatito, pero el alto costo de su ficha fue siempre el impedimento. Es así que después de casi 7 años en el balompié portugués, Corona llegará a una liga de mayor nivel en la escuadra blanquirroja. Se encontrará con nombres como los de Rafa Mir, Jules Koundé, Diego Carlos y en competencia directa por un puesto con Lucas Ocampos, Joan Jordan, Oliver Torres o el Papu Gómez. Sí, baila como el Papu. Con los dragones ha disputado 7 temporadas, si se cuenta el transcurso de la actual. Sin embargo, desde que el futbolista demostró su interés de no renovar en el club para así facilitar su salida, se encuentra borrado de la actividad en cancha. Sí, lo veníamos hablando. En la cabeza también de los aficionados está borrado. ¿Una coincidencia o no? Sergio Conceizao dejó de tenerlo en cuenta cuando por años fue una pieza clave en los logros del equipo. Tecatito ha participado en 286 Juegos Oficiales, vestidos de la casaca blanquiazul, en donde ha colaborado en 31 anotaciones y 69 asistencias. En su palmerés cuenta con dos campeonatos de la Liga 2018 y 2020, uno de Copa 2020 y dos de Supercopa 2018 y 2020. Y poniéndole un poco de pimienta a lo que viene, atención con esto. Andrés Guardado, jugador del Betis y compañero de la selección de Tecatito, se ha referido a su llegada. Hablé con él en el verano que sonaba entonces para hablarle de la ciudad. Me felicitó por el récord. Es un jugadorazo que desgraciadamente va a jugar en el equipo contrario, pero como paisano le deseo lo mejor, menos el sábado. Y si está en el partido, seguro que reganarle. Su nivel lo necesita. Y puede dar el salto de calidad a esta liga. Sería bonito enfrentarme a él en el derbi. Comentó así el centrocampista a Canal Sur Radio. Uf, esto sí que se pone picante. Lo mejor para el Teca, brothers. Ahora sí, vamos al plus. Barristas, gracias por quedarse hasta el final del video. Para mí es un placer impresionante. Para mi querido editor que no le gusta que aplauda, pero ahí le mando un saludo. Mis brothers, gracias por quedarse hasta el final del video. Esto fue muy, muy interesante. El Tecatito ya cumplió su sueño. Ahora va a poder decir hostias tío, joder cabrones y todas esas cosas. Y bueno, decirles que se suscriban al canal, activen la campanita y denle like. Comenten lo que quieran. Aquí arriba les dejo mi otro canal que se llama Tu Gol y se los dejo en la descripción. Está increíble, no se lo pueden perder. Así que ya mismo los espero. Yo soy Pehuen Milicenda y nos vemos a la próxima. ¿Suenan las alarmas en París, brothers? Se viene un señor bombazo. Y es que el PSG podría pasar de ser el equipo con el mejor tridente ofensivo del planeta a no tener nada. Sí, así como lo oyen. En España aseguran que el rosarino está arrepentido de haberse marchado al club parisino y que podría salir del Parque de los Príncipes en caso de que no logre alzar la Champions League. ¿De plano? Bueno, a ver, ¿cómo es posible eso? Solo han pasado seis meses. ¿Ya lo enfadaron tan rápido? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quiere volver al Barcelona de Xavi? Pues miren, brothers, la verdad solo la conoce el mismo futbolista. Pero por lo pronto las especulaciones han salido a la luz y el ex futbolista el Lobo Carrasco ha soltado una bombita que podría...